Agradecer la visita, en este caso una visita virtual, de la directora de familia del municipio, la directora general de familia del municipio, la doctora Rosina Garrido, de la directora de paridad de género, la licenciada Raquel Nadal, quienes nos han hecho un análisis muy pormenorizado de todo el trabajo que se viene realizando desde el municipio capitalino en lo que hace a la violencia de género, particularmente de estas direcciones. Las atenciones, las nuevas localizaciones, tienen edificios nuevos que están en estos momentos ya inaugurándose. También se ha desarrollado y se ha reinaugurado con una gran cantidad de obras, el albergue Florentina Gómez Miranda que va a albergar, cuando ya esté apto para ello, a mujeres que en situación de violencia no deben permanecer por algún periodo en su hogar. Así que realmente un trabajo que es una política de Estado que viene desarrollando el municipio desde hace muchísimos años, que ha tenido continuidad a lo largo de todo este tiempo, que el municipio de la capital fue el primero, el primer organismo público en litigar gratuitamente en defensa de mujeres, en defensa de niños que sufren violencia de género. Así que creo que es una política que del Consejo debemos apoyar claramente. En ese sentido hemos podido analizar además diversas iniciativas que están en la Comisión de Género que ha creado el Consejo Deliberante dentro de su ámbito. Y de esa manera poder emitir opiniones, poder emitir proyectos, poder generar nuevas ordenanzas que posibiliten que estas medidas, esta política que viene desarrollando el Intendente Municipal hace muchos años pueda tener un mayor efecto dentro de la sociedad. Consejal, la sesión la próxima sería el viernes. Sí, efectivamente, hemos acordado con los concejales en base a una serie de dictámenes que ya tienen acuerdo y consenso, sesionar el día viernes. Vamos a fijar el horario porque esta sesión sería presencial y la idea es poder hacerlo en el patio del Consejo Deliberante a fin de garantizar los protocolos de bioseguridad que hemos establecido a través del reglamento de nuestra casa. Sí, así es. Creo que es la primera reunión que nosotros tenemos como Comisión de Mujer, Género y Diversidad. Así que, bueno, en este caso nos llevó a reunirnos el tema de lo que está sucediendo en cuanto a las mujeres víctimas de violencia. Así que, bueno, en este caso las tuvimos como invitadas a este conversatorio, a las, más que nada, a quienes están trabajando hoy en el Ejecutivo en cuanto a paridad de género. Sí, sirvió para aprovechar, bueno, para dar opinión, para charlar sobre lo que está tratando tanto la MUNI como el Consejo Deliberante sobre esta perspectiva de género. Sí, así es. Todos los concejales pudieron expresar y conocer también cómo está funcionando hoy en día este paridad de género. Así que, bueno, fue bastante grato en cuanto a los conocimientos que nosotros no teníamos como estaba en este sentido la Secretaría de Paridad o la Presidencia de Paridad, como ellos, en realidad, como dicen, no tienen ese nombre, sino trabajan de una manera transversal con otras áreas. Así que, bueno, en ese sentido nosotros también estábamos tomando conocimiento. ¿Desde la Comisión se está pensando ya en el avance de algún proyecto? Sí, creo que estábamos llegando a un acuerdo de un proyecto que está impulsando el bloque de la izquierda en cuanto a lo que está sucediendo, ¿no?, en la Cámara de Diputados, que es la ley que nosotros estamos necesitando en cuanto a violencia de género. Así que, bueno, quizás en tablas trabajemos sobre ese proyecto. Sí, nosotros llegamos a sesionar el viernes.